A eso de las 5 de la tarde, con 19 inscritos, se dio comienzo a la categoría PRO. Si bien habían 3 o 4 favoritos, todo dependería de la capacidad de los muchachos de concretar lo mejor posible 2 de las 3 rutinas, utilizando los 4 saltos en cada pasada, ya que los jueces tomarían en cuenta para la puntuación la dificultad, fluidez y variedad de maniobras en cada una de las series. La realidad es la línea, no take me to no height, my hand is on the trigger, I'm ready to ignite, tomorrow might not make it, but everything's alright. Mental fiction for me, show me what it's like to be said, can't you help me as I'm starting to burn? Too many doses and I'm starting to get in attraction, my confidence is leaving me on my own. ¿Cómo están? ¿Están? ¿Están? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sin duda lo que todos esperaban era la categoría Best Drink, donde cualquiera podía inscribirse y demostrar en un solo salto la maniobra más desquiciada y radical, simplemente por aplausos y la reacción del público asistente se elegiría el mejor truco. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? Sí, pero el Cacho nos salvo orovai. ¿Cuál se ancora engranea? Bueno, está bien, el Cacho nos salvo. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Nada, güey. Me salí chueco. Comete nada más. Sí, el navio. Sí. ¡Cuántos en los campes! También serves a месте que está быть temb 클� 对 ¿Qué pasa? ¡Muy bien, güey! ¡Bueno, viejo! ¡Estamos bien! ¿Las nuestras viejas! ¡Vamos, valvertis? ¡エット! Te quiero más saludos conmigo ¿Qué onda Gote fue en general? No sé, está súper peleado. Ojalá que me haya ido bien. Está Juanito ahora. Así que ahí hay que ver quién queda. Por Carrasco, porque se vea unas pasas súper buenas. Así que ahí hay que ver quién hacen los puestos nomás y esperan lo mejor. En la categoría Expertos, el primer lugar fue para Juan Carlos Valdivia, el segundo para el serenense José Ignacio Villar, y el tercero para Reiner Lavé. En tanto, en la categoría Pro, acertando a nuestra apuesta, el primer lugar se lo llevó por segundo año consecutivo nuestro nuevo Team Rider Cristiano Orellana. Segundo quedó Maximiliano Ortega, y en tercera posición Jorge Carrasco. Y el best trick en esta oportunidad lo ganó Maximiliano Ortega con su tremendo front clip. Un montón de 10,000 yen, You can visit hell and come back again. No sé qué más decir vos. Lo importante fue que te tiraste dos pasadas completas con buenas maniobras y eso es lo que sumo, porque de repente... Sí, claro, obvio. Sí, en realidad debe ser como consistente, no caerse y tuve la suerte hoy día y fui yo de nuevo, así que bacán. Todo bien. ¿Qué decís tú? ¿Lo condecoramos o no lo condecoramos? Sí. Yo creo que sí, ah. Yo creo que ya se lo ha ganado Christian por su buena onda, hemos estado en la cancha, da su esfuerzo y técnicamente la lleva, así que... Felizaciones. Te nombró Raider del Team Vía de Escape. Sí, bueno, bacán. Así que... Y ya está, mira. Sí, ya está. Con el estilo... Con el estilo de escape. Así que bacán. Felizaciones. Y vamos a ver al Max también, que nos dejó locos con el... Con front clip. Sí, igual, la cagó. Ahí está. Estamos peleando. Le vamos a poner un par securitas. Ahí no, no te lo va a apretar mucho. Oye, Max, primero que todo, ¡Feliz cumpleaños, puper! ¡Feliz cumpleaños! Y eso sí que hoy día, ¿qué mejor manera de celebrarlo que ganándose el Best Trick? Sí, bacán. Todo acá en el campeonato y de hace todo. Sí, oye, cuento un poco de la... Ahora, de hecho, y te la tiraste, es como dicen por ahí, a cuero pelado. Te conozco hace un par de años, que venía con cobertura, poco menos con armadura para intentar esa maniobra. Igual es bastante complicada, y ahora ya la tenís más o menos dominada y todo. Igual he entrenado harto, ¿cachai? Y me ha costado caletas, y me he dedicado harto a perfeccionar esas dos maniobra, ¿cachai? Flip Weave y el front flip. No sé, pues, bacán, bacán que me salieron ahora en el campeonato. Gracias. Muéstrate a todos. Igual que el año pasado. Nos vamos por los dos ganadores, ¿no? Sí, oye. El Christian, el Max. El beso, el beso. Oh, el beso. Oh, el beso. Y acá, cabrón, eso fue vía escape, acá en el Bellona. ¿Quién es el Ponchi, güey? Ponchi, güey. Puta, me suena, güey. Juan. ¿Quién es el Ponchi? ¿Quién es el Ponchi? ¿Quién es el Ponchi? ¿Quién es el Ponchi? El 65. ¡Ah! Es verico. Es verico. Es verico. Existe, vamos a ver. ¿Alguno usted es el Ponchi? Sí. ¿Usted es el Ponchi? Es realidad. Mucho gusto. Mucho gusto. No soy digno. No soy digno. Me manejo por la sombra. El camino fue a favor del viento, nada más. Fluido. Flow. Flow. Flow a favor del viento. No lo molesto más, no lo molesto más. Lo dejo tranquilo, está para que medite. Progres, brother, progres.